El Carnaval Soque se trasladó al estadio Víctor Mandoel Reina, donde enormes procesiones de aficionados se agolparon a temprana hora al punto de encuentro del partido Jaguares ante Chivas. Presurosos y sabedores que el partido aguardaría sorpresas, el jugador número 12 se encaminó al estadio ante fuertes medidas de seguridad por cualquier cosa, pero ante todo para plasmar un ambiente de confort en las familias visitantes del sureste mexicano y del interior de nuestro estado. Aunque el inmueble no se llenó en su totalidad, la mayoría de seguidores fueron rayados, pero el aficionado de Chiapaneco no se achicó para apoyar a sus jaguares, ilusionados de tumbar a otro grande del fútbol mexicano. Vinieron pues los goles Chivas y aquello fue una fiesta rojiblanca de 45 minutos, pero nadie se imaginó que el Carnaval Soque vendría en la parte complementaria. En la cancha empezaron a caer los goles de la igualada, pero poco después, en un abrir y cerrar de ojos, los felinos ya superaban ampliamente a uno de los equipos más populares del balompié nacional. Aquello fue el principio del auténtico Carnaval Soque. Las tribunas del estadio Víctor Manuel Reina acallando al mariachi para dar paso al tambor y pito tradicional ante una auténtica miloganga de la hinchada chiapaneca que se prolongaría por horas lo determinase el partido. Muy bien, la verdad, remontaron muy, la verdad, impecable y ojalá sigan así para que estén en la liguilla. Al segundo tiempo fue excelente la remontada que dio. Excelente, la verdad un partido extraordinario, no pensábamos que Jaguares remontara tan bien, orgullosos de nuestro equipo. Chivas salió muy sobrado al segundo tiempo, pero ganó bien Chiapas. El Tompa Gigantes una vez más rompió las quinielas, ahora en la jornada 8 de la Liga MX, quedando en la memoria de los aficionados esa múltiple atajada de Moy Muñoz que cambió la historia del partido. Con imágenes del color de Líbano Pinto e información de Enrique Ríos, 10 Noticias.